El Consejo General del Poder Judicial advierte de elevada carga de trabajo en la sección séptima, con sede en Algeciras. La inspección de trabajo de Cádiz ha sancionado a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima Sase Mar como falta grave por incumplimiento del convenio colectivo para el personal de tierra. Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Algeciras el cartel de la obra de teatro Flamencof, que se representará en el Florida el miércoles 24 de abril a las 6 de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Es importante propuesta la que ha hecho hoy el Consejo General del Poder Judicial para esta zona, se lo contamos más adelante. Antes vamos ya con nuestro asunto de portada. El alcalde de Algeciras ha criticado lo que califica de oscurantismo sobre los detalles de las negociaciones entre la Comisión Europea, Reino Unido y España en relación con Gibraltar. La Andaluce confía en que haya un acuerdo que beneficie a ambas partes. El alcalde de Algeciras y senador José Ignacio La Andaluce ha indicado que los campos gibraltareños tenían que haber estado en las reuniones sobre Gibraltar y ha señalado que todo el mundo desea un acuerdo, pero con prevención, no cualquier acuerdo. Ha apuntado además que un acuerdo no puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Si se tiene que seguir negociando, que se siga negociando, pero que sea un acuerdo que favorezca a ambas partes. Ese convenio, según resaltaba el alcalde algecireño, tiene que dar respuesta a las necesidades de los campos gibraltareños, que soportamos en mucha medida actuaciones que nos perjudican por parte de Gibraltar, como los problemas con el dumping fiscal, el contrabando de tabaco o la contaminación de las aguas. José Ignacio La Andaluce ha indicado que, como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, ha convocado una sesión para el próximo 29 de este mes, en la que espera que el ministro del Ramo, José Manuel Álvarez, que comparecerá, informe sobre las negociaciones sobre Gibraltar. En su opinión, un buen acuerdo debe pasar porque Gibraltar asuma compromisos en materia fiscal, medioambiental, con depuración de aguas o de igualdad entre todos los trabajadores, los campos gibraltareños y los gibraltareños. De otro lado, José Ignacio La Andaluce ha lamentado que de los mil millones que el gobierno de Pedro Sánchez acordó destinar al campo de Gibraltar hace seis años, no se haya invertido nada. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en Cádiz, ha propuesto crear una nueva sección de la Audiencia Provincial en Algeciras ante la elevada carga de trabajo que soporta esta sede. Además, también se propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque para adoptar medidas de refuerzo. Son algunas de las conclusiones del encuentro en el que también se ha acordado reforzar los juzgados de Barbate, donde se juzga la causa del asesinato de los dos guardias civiles desarrollados por una narcolancha. El refuerzo ha recibido el informe favorable del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que ha elaborado un estudio sobre la situación en los partidos judiciales de las provincias de Cádiz y de Huelva más afectados por el narcotráfico, del que los miembros de La Permanente han dado cuenta este jueves a los presidentes de ambas audiencias y a los jueces decanos de la zona. Según los datos recabados por la inspección, el rendimiento general de estos juzgados en Cádiz y Huelva superan el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, siendo el rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172% en 2023. Para dar respuesta a estos problemas, el informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias. En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y el blanqueo de capitales, la inspección advierte de la elevada carga de trabajo que soporta la sección séptima con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que pese al elevado rendimiento de sus magistrados, no se logra absorber la entrada de asuntos acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta. Se propone por ello crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número 9, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal. El informe señala que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y o testigos. Para afrontar con celeridad procedimientos, concluye el servicio de inspección, se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los juzgados con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La inspección de trabajo de Cádiz ha sancionado a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima Sasemar con falta grave por incumplimiento del convenio colectivo para el personal de tierra. Según han indicado los sindicatos Comisiones Obreras, CECIF y CSM, con representación en los centros de trabajo que Salvamento Marítimo tiene en la provincia de Cádiz, el octavo convenio colectivo de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima para el personal de tierra establece un número mínimo de trabajadores por guardia con el objeto de garantizar la cobertura de las labores de salvamento marítimo, lucha contra la contaminación y gestión de tráfico marítimo, directamente asociada a la seguridad marítima. Tal y como alertaron los sindicatos en los últimos meses varios turnos de guardia, en los centros de coordinación de salvamento marítimo que la entidad tiene en Tarifa y Algeciras quedaron cubiertos con menos personal del mínimo establecido en el convenio colectivo, una situación que fue denunciada por las centrales sindicales ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz. Como resultado de la denuncia, la Inspección de Trabajo les ha dado la razón, sancionando con falta grave a la entidad pública por incumplimiento del convenio colectivo. Para las centrales sindicales se trata de un nuevo parapalo en las pretensiones de Sassemar para precarizar las condiciones de trabajo del personal y que refuerza la necesidad de tener tres centros de coordinación de salvamento marítimo totalmente dotados de medios y personal en una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La Policía Local de Algeciras desarrolla hasta el domingo la campaña de control de velocidad en vías urbanas. Como en campañas anteriores, se lleva a cabo en colaboración con la Dirección General de Tráfico. La velocidad inadecuada es el tercer factor más habitual en los siniestros de tráfico con víctimas mortales. Por ello, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la Policía Local realiza controles de velocidad en distintos puntos del término municipal y en diferentes franjas horarias. La campaña, que se desarrolla hasta el domingo, busca reducir conductas de riesgo al volante que pongan en peligro tanto la vida de los propios conductores como del resto de usuarios de las calles. El responsable municipal de seguridad ciudadana, Jacinto Muñoz, ha destacado que de este modo se pretende concienciar sobre las consecuencias de una conducción irresponsable, ya que a mayor velocidad, mayor dificultad de reacción para prevenir un accidente. Además, también influye en la gravedad de las lesiones que puedan sufrir en un siniestro de tráfico. Una velocidad excesiva puede provocar la muerte en caso de accidente y especialmente en caso de atropello, donde la velocidad es un factor determinante en las consecuencias para los implicados. Responsables municipales se han reunido con la Dirección del Colegio de Educación Primaria Los Alcornocales para acordar las medidas de seguridad tras el percance sufrido esta mañana con una máquina que trabaja en las obras que se ejecutan en los alrededores. Se ha adoptado el cambio del acceso al centro que se realizará por la calle Sierra de Guadarrama. Los hechos se han producido alrededor de las 9 y 20 de esta mañana cuando una máquina que trabaja en el hormigonado del muro junto al acceso al Colegio Los Alcornocales ha perdido uno de sus apoyos, aunque el operario la ha controlado en todo momento. Por ello, los delegados de Educación Javier Vázquez y de Urbanismo y Vías y Obras Jessica Rodríguez se han reunido con la Dirección del Centro para adoptar medidas que garanticen la seguridad de los alumnos, padres y profesores. Los concejales han explicado que después de que agentes de la Policía Local y técnicos municipales hayan supervisado el lugar, se ha prohibido el paso peatonal a toda persona ajena a la obra. Así se ha cambiado el acceso al centro educativo hasta nueva orden, de manera que la entrada se realizará por la calle Sierra de Guadarrama. De este modo, el Ayuntamiento pone todos los medios necesarios para que la entrada y también la salida al colegio se realicen de forma segura. El Teniente Alcalde, Delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, en representación de los ayuntamientos de la provincia pertenecientes a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ha participado en la Comisión Permanente del Foro Provincial para la Integración de las Personas de Origen Migrante de Cádiz. Presidido por el Delegado Territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía en la provincia de Alfonso Candón, se trata de un encuentro para fomentar la integración y la cohesión social a fin de promover políticas inclusivas que garanticen los derechos y la participación activa de los migrantes en Andalucía. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado esta mañana el estado en el que ha quedado la Avenida España una vez finalizadas las obras. Problemas de movilidad, pérdida de aparcamientos o deterioro en los acabados son algunos de los aspectos que han señalado los socialistas tras una visita realizada a la barriada. Miembros del Grupo Municipal Socialista han realizado esta mañana una visita a la barriada de San José Artesano, donde su asociación de vecinos les ha hecho llegar algunas de sus quejas en relación a la obra recién concluida en la Avenida España y su entorno. Algunos de los aspectos denunciados se encuentran en la pérdida de aparcamientos que cifran en un centenar deficiencias en la obra, la creación de obstáculos para personas con movilidad reducida o la falta de sujeción en árboles y en bancos. La portavoz socialista y también parlamentaria andaluza Rocío Arrabal ha expresado su compromiso de llevar al Parlamento la situación de los vecinos de las calles Mónaco e Italia, que además de la pérdida de alumbrado, sufren la presencia de una escombrera con restos de la obra. Los vecinos de la calle Mónaco, totalmente indefensos, a oscuras y sin tener posibilidades absolutamente de nada. Es un tema porque es una zona que pertenece a la Junta de Andalucía que me he comprometido con la directiva de la asociación de vecinos a llevarla al Parlamento. La asociación de vecinos ha subrayado el compromiso municipal para encontrar una solución a este problema. Los vecinos de la calle Mónaco. Me comentó el concejal de participación ciudadana que tenía el compromiso de reunir ayuntamientos, a Abra y a los vecinos en una reunión que esperemos que se haga en un corto plazo de tiempo. Arrabal ha denunciado también la situación de insalubridad del solar en el que se proyecta al centro de salud, así como del entorno del IES Levante, aspecto que también avanza que llevará al Parlamento andaluz. Desde el Partido Popular defienden la actuación desarrollada en San José Artesano, donde el equipo de gobierno ha invertido más de 21 millones de euros. El concejal Jorge Juliá recuerda que muchas de las obras se han realizado a petición de los vecinos. El vicesecretario de participación ciudadana del Partido Popular de Algeciras, Jorge Juliá, ha destacado que desde el año 2019 y hasta ahora, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han invertido en el barrio de San José Artesano la cantidad de 21,7 millones de euros, actuaciones que han tenido como objetivo mejorar las infraestructuras y equipamientos de esta zona de la ciudad. Juliá destaca intervenciones como la realización del proyecto La Playa de mi Barrio, la remodelación de la Avenida de España, el asfaltado de los accesos al Estadio Municipal de Atletismo Enrique Talavera, la Avenida de Bruselas, la Avenida de Irlanda y el segundo tramo de la Avenida de España. Por su parte, la delegación de alumbrado del Ayuntamiento ha invertido 378.000 euros para instalar nueve cuadros de alumbrado, 209 soportes y 480 puntos de luz. En lo que se refiere a la delegación de deportes, la inversión destinada al barrio ha sido cercana a los 1,2 millones de euros, contemplando el recubrimiento sintético de las pistas de atletismo y la reforma de sus vestuarios, la sustitución del cerramiento de la pista de fútbol sala de este complejo municipal, la reparación de su jaula de lanzamiento y la conversión a césped artificial del campo de fútbol Ignacio Villaverde, recientemente inaugurado. Otro capítulo inversor importante ha sido el realizado por Emalgesa, que ha destinado a distintas obras, incluyendo las nuevas infraestructuras de la Avenida de Irlanda, un montante global de más de 3,2 millones de euros. Mención especial hace el vicesecretario popular a los 6,3 millones de euros que la Junta de Andalucía va a invertir en el programa de rehabilitación del barrio en materia de vivienda, mientras que Parques y Jardines ha actuado en las distintas rotondas de la barriada, en el ajardinamiento del entorno del Instituto Levante, la mediana del estadio de atletismo o la sustitución del cerramiento del Parque Canino. También en este periodo, la Delegación de Educación ha destinado 170.000 euros a distintas actuaciones de mantenimiento en los colegios Mediterráneo, Luis Unciti y San Bernardo. Finalmente, Yulia pone de manifiesto que desde la Junta de Andalucía se van a dedicar 6,2 millones de euros para el Centro de Salud Norte, 790.000 euros para la nueva oficina del SAE, 21.000 euros para las obras de adaptación de la cocina del SAE San Bernardo, la reconstrucción del cerramiento de la guardería a los navegantes, la instalación fotovoltaica del Instituto Torre Almirante y el equipamiento del Instituto Bahía de Algeciras. El PSOE reclama una actuación urgente que evite el derrumbe del muro de Cortijo Vides y permita reabrir una calle que lleva casi dos años cortada. Los socialistas han visitado la zona junto a los vecinos que han trasladado sus quejas por el abandono de la barriada. La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha pedido al gobierno local que acometa con urgencia la reparación del muro de Cortijo Vides, que lleva ya casi dos años vencido y agrietado y presenta riesgo de derrumbe. Tras visitar nuevamente el lugar a petición de la Asociación de Vecinos La Amistad, Arrabal ha podido comprobar el deterioro del muro, que supone, según dice, un peligro en una zona muy transitada por vecinos no solo de Cortijo Vides, sino también de otras barriadas colindantes como la piñera, los toreros, los pastores o el cobre. Los socialistas aseguran haber recabado el malestar de los vecinos que, según destacan desde la formación, están desesperados después de dos años en la misma situación. Además, señalan que ante el riesgo de que el muro se caiga, se cortó al tráfico la calle aledaña, que era una importante vía de entrada y salida a la zona. A la denuncia pública sobre el muro los socialistas suman otras críticas acerca del Estado en el que se encuentra el parque público, donde falta limpieza y mantenimiento. Desde el PSOE entienden que en este asunto hay una clara falta de voluntad política, de compromiso y de responsabilidad por parte de un alcalde que, a juicio de los socialistas, está más preocupado por confrontar con el Gobierno de España que por gestionar la ciudad. También el delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, ha contestado a estas críticas de los socialistas. El concejal acusa al PSOE de engañar a los vecinos. El teniente alcalde de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, contesta a las críticas socialistas sobre el muro en Cortijo Vides, explicando que, una vez más, el Partido Socialista de Algeciras vuelve a mostrar ese vergonzoso modus operandi que tiene. Una vez más, sigue diciendo Juliá, vuelven a utilizar mentiras para engañar a los vecinos. Los dirigentes socialistas de Algeciras, según Juliá, son conocedores de que el proyecto del muro del parque del Cortijo Vides tiene consignación presupuestaria, porque así lo trasladó hace unos días la delegada de Hacienda. Por lo tanto, el teniente alcalde de Participación Ciudadana pide que no se aprovechen del trabajo y de los logros del alcalde. En este sentido, tanto la delegación de Urbanismo como la de Participación Ciudadana informan, en este caso, a la Asociación de Vecinos de la Amistad de la Piñera de todos los trámites que se siguen. El proyecto fue redactado en el momento en que se produjo el derrume del muro, porque por seguridad se tuvo que cerrar. Asimismo, este proyecto está en contratación y tiene ya la consignación presupuestaria de cara a que se haga una realidad. Por lo tanto, según Jorge Juliá, es vergonzosa la actitud de los dirigentes socialistas aprovechándose de los logros del trabajo del alcalde y de su equipo de gobierno. Hoy se ha presentado en el Ayuntamiento el cartel de Flamencoz, una obra de teatro creada por docentes del Colegio Huerta de la Cruz e interpretada por alumnos del centro con el objetivo de trasladar a los más jóvenes la importancia de creer en todo el potencial de Algeciras y su patrimonio a través del flamenco, con Paco de Lucía como personaje clave en la revolución de este arte. Se representará en el Teatro Florida el próximo 24 de abril. Se trata de una iniciativa de innovación educativa que desarrolla un equipo de docentes del Colegio Huerta de la Cruz y Fernando Trujillo como profesor y autor de la obra de teatro Flamencoz. Y es que este proyecto gira en torno al teatro aplicado para conocer y profundizar en el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad que tiene protagonista Paco de Lucía como personaje clave en la revolución del flamenco en el final del pasado siglo e inicio del presente. La delegada de Cultura ha explicado que se trata de un proyecto que pone de manifiesto la importancia que tiene el flamenco en Algeciras en un año como este en el que se cumple el décimo aniversario de la desaparición física de Paco de Lucía. Estamos en un año importante, un año especial, el décimo aniversario de la desaparición física de Paco de Lucía, pero su legado está entre nosotros, su memoria. Y prueba de ello es esta importante iniciativa Flamencoz que al final cumple con todos los objetivos que nosotros como instituciones nos marcamos y es reforzar nuestras señas de identidad. Y si hay una seña de identidad que marca a nuestra región autónoma Andalucía sin duda y que es universal, es el flamenco. El próximo miércoles a las seis de la tarde con toda la familia, invitando a todos los algetireños, invitando a la familia de Paco de Lucía, podamos estar con vosotros viendo, representando esa obra que con esto termino. Yo creo que la iniciativa más importante es fomentar la creatividad, fomentar y promocionar esa seña de identidad nuestra que es el flamenco y que mejor que con los más pequeños, que es donde tenemos que sembrar. Será una nueva versión del maravilloso Mago de Oz en la que Paco de Lucía emprenderá la búsqueda de su particular mago, Jesús Quintero, acompañado por tres compañeros de viaje, Camarón de la Isla, Enrique Morente y Carmen Linares. Y que representa pues un viaje mágico, soñado de Paco de Lucía, primero por Andalucía para recoger en el camino pues a Camarón de la Isla, a Enrique Morente y a Carmen Linares y a partir de ahí pues como hicieron en la realidad cada una de estas personas hacer el viaje a Madrid, puesto que los estudios de grabación y puesto que el flamenco en aquella época pues seguía fundamentalmente en Madrid, en los tablados de Madrid. Y ellos también hacen el viaje a Madrid y allí se encuentran con su particular mago, que por supuesto no puede ser otro que el maestro Jesús Quintero, que como ya sabéis pues fue productor de Paco de Lucía y es buena, una pieza fundamental para entender la evolución que tuvo el flamenco a partir de la figura de estos cuatro grandes artistas. Y bueno pues nosotros queríamos realizar ese viaje mágico y explorar lo que tiene ese viaje de educativo en torno a la historia del nuevo flamenco que arranca con Paco de Lucía, que arranca con Morente, con Camarón y con Carmen Linares y también los valores que puede aportar la obra pues a esta hermandad del teatro. Hemos disfrutado muchísimo realizando este proyecto y ellos también yo creo que han disfrutado vamos los que más y solamente disponíamos de media horita los lunes en los recreos, que ellos han hecho el sacrificio de perderse los partidos de fútbol, la charla con las amigas, por acompañarnos en esto y la verdad que se han portado siempre muy bien. Yo creo que hay que reconocer más que el mérito nuestro, el mérito de ellos por solamente con media horita todos los lunes haber sacado esto en adelante. Un total de 17 alumnos de primero de la ESO y uno de cuarto de la ESO componen la hermandad del teatro y son los actores que han estado preparando la obra flamencoz durante un año. El encargado de ponerse en la piel de Paco de Lucía es Enrique Núñez. Pues para mí ha sido un honor porque también un papel con tan largo texto y también las cualidades de tu expresión corporal que tenga que hacerlo como Paco de Lucía lleva lo suyo pero me encantaba hacerlo. Flamencoz ha sido elegida como finalista y representará a Algeciras el sábado 27 de abril en la sexta muestra de Artes Escénicas de Granada. El 7 de mayo clausurarán en el Centro de Profesorado de Cádiz el ciclo flamenco en el aula y por último colaborarán con la representación de Flamencoz en el ciclo de teatro de Barrio Vivo. La Feria del Libro de Algeciras quedará abierta mañana a partir de las 10 de la mañana este año está dedicada a la escritora y filósofa malagueña María Zambrano de cuyo nacimiento se cumplen en este 2024 120 años. Además de llenarse de libros la Plaza Alta se han programado actividades culturales en otros espacios. El pregón oficial de la Feria del Libro a las 6 de la tarde el viernes dará paso media hora después a la inauguración de la exposición sobre María Zambrano a quien se dedica a la feria este año organizada por la fundación que lleva su nombre y el Centro Andaluz de las Letras la muestra quedará abierta al público en el centro documental José Luis Cano. Le siguen en la tarde del viernes otras actividades como cuentacuentos y encuentro con la autora Carmen Quirell con su libro Aprender con dislesia, método de lectura y escritura con cuentos emocionales o la presentación del libro Flamencoz de Fernando Trujillo. Ya el sábado 20 de abril la jornada arrancará con la celebración del Día Internacional del Arte en la Avenida Villanueva a partir de las 11 de la mañana mientras en la Plaza Alta continuará por la mañana la Feria del Libro con Ludoteca Infantil de Apimeal el cuentacuentos El color de tu piel de Desirea Cebedo narrado por María Rivas que volverá a ponerle voz el domingo a otro cuento imperfecto de Zuriña Aguirre y ya por la tarde un taller de dinámicas educativas y yoga para pasar de la rabia a la calma impartido por Ana Gután autora del Tornado del Enfado. También el Teatro Florida ofrecerá una opción cultural el tributo musical El fantasma de la ópera a las 9 de la noche del sábado. El centro de participación activa de San José Artesano ha sido escenario esta mañana de una actividad contemplada en la oferta de participación activa municipal para mayores ya saben ese programa de actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Algeciras para el colectivo de mayores en este caso se ha centrado en la importancia de las revisiones bucales y el cuidado de las prótesis dentales. El doctor Vicente Colomera ha sido el encargado de impartir una charla y también realizar revisiones gratuitas y exploraciones a aquellos mayores que lo han solicitado. Estará también el próximo martes día 30 en el centro municipal de mayores del Saladillo. La verdad que hemos tenido una buena acogida porque hay un montón de gente que se ha apuntado y esperamos que para el siguiente centro cuando vayamos tengamos también más gente y la verdad que muy bien con todos porque se están comportando muy bien y nos están ayudando mucho en esta actividad que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Algeciras. La Mancomunidad de Municipios ha presentado las jornadas de flora, fauna y ecología del campo de Gibraltar que en su edición número 14 se celebra en el próximo 20 de abril en San Roque. Un encuentro que organiza el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños para dar a conocer las investigaciones que se realizan en este área de conocimiento. El edificio Diego Salinas de San Roque acoge el próximo sábado las jornadas de flora, fauna y ecología del campo de Gibraltar que organiza el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, organismo dependiente de la Mancomunidad de municipios. El seminario ofrece 10 ponencias en las que se abordarán desde un punto de vista científico pero también cultural cuestiones relacionadas con la biología, la botánica y las ciencias ambientales en la comarca con la colaboración de instituciones y entidades educativas como la Diputación Provincial de Cádiz, el Centro de Profesorado de Algeciras La Línea, la Universidad de Cádiz, el Centro Campo de Gibraltar de la UNED, el Ayuntamiento San Roqueño y la propia institución comarcal. Además de las conferencias hay previstos tres coloquios y se presentará la obra Las rapaces diurnas de la provincia de Cádiz y el Peñón de Gibraltar. Las jornadas que llegan a su decimocuarta edición suponen una apuesta por el valor de la diversidad vegetal y animal de la comarca, un punto de encuentro para personas interesadas en la vida y la naturaleza que podrán conocer los estudios recientes que realizan en la zona expertos en la materia, que tendrán su posterior divulgación a través de la revista Almoraima, que edita el Instituto de Estudios, tanto en su versión digital como en la publicación en papel. Presentaciones tan interesantes como estudios de cetáceos, de emergencias sanitarias de fauna silvestre, alteraciones en el Parque Natural de los Alcornocales, migración de aves, actividad cinegética en la filca de la Almoraima y, entre otras presentaciones, una que seguro que será de gran interés por la actualidad que conlleva, que son los episodios de interrelación de las orcas con los veleros. Recientemente se ha declarado una nueva zona protegida en el Estrecho Gibraltar, el LIC Estrecho Occidental, lugar de interés comunitario en la zona occidental del Estrecho, desde San Fernando hasta Tarifa. Ya lo teníamos, el LIC Oriental que coge Gibraltar y San Roque y eso unido al Parque Natural del Estrecho. Toda zona del Estrecho se ha considerado a nivel europeo, a nivel de Junta de Andalucía, como zona de especial interés medioambiental. ¿Qué es lo que le hace uno de los grandes valores del Estrecho? El tema de cetáceos, una de las zonas más importantes del mundo de observación de cetáceos, de migración y de especies residentes. Pues tenemos la suerte de tener uno de los mejores equipos que hay en España dedicados a cetáceos, colaborando con el instituto y siendo miembro del Instituto de Estudios Campos de Hortaleños, que presentan tres comunicaciones. Una, como decía Susana, una incidencia ya que aparece en prensa con frecuencia de las orcas con veleros, que nos van a explicar las soluciones que le han dado. Ya el problema se conoce, lo conocen bien, incluso bueno, parece que el origen es más un juego que una agresión, pero lo importante es las resoluciones y nos las contarán en las jornadas, que parece que más de un 92% se están resolviendo de los casos gracias a soluciones. Luego, efectivamente, tenemos otras, bueno, el problema recurrente de la seca alcornocal, la regeneración impedida por la alta densidad de herbivoría salvaje, también comentaremos sobre eso y posibles soluciones, creo que es interesante. Migración de aves, también estamos en una de las mejores zonas del mundo de migración de aves de dos continentes, África y Europa, y habrá una comunicación también por uno de los miembros que más saben de inmigración en España, Alexón Rubia, miembro de la Fundación Migre y miembro del Instituto de Estudios Campos de Hortaleños. Desde la mancomunidad valoran el esfuerzo que realiza el Instituto de Estudios para favorecer la transferencia de conocimiento y la actualización continua de las investigaciones que desarrolla. La exposición Lo que renace del artista algecireña Blanca Orozco se puede visitar ya en la Sala de Exposiciones Javier Muñoz Hurtado del Centro Documental José Luis Cano. Estará abierta hasta el próximo 24 de mayo. La exposición titulada Lo que renace del artista algecireña Blanca Orozco ha abierto sus puertas en la Sala de Exposiciones Javier Muñoz Hurtado del Centro Documental José Luis Cano hasta el próximo 24 de mayo. En el acto que ha estado presente la periodista Gloria Más Allá ha estado también la teniente alcalde delegada de Cultura Pilar Pintor y los padres de la pintora Jaime Orozco y Conchís Ambucetti. Lo que renace de Blanca Orozco es una muestra que ya fue expuesta en 2018 en Alcultura un año antes de la prematura muerte con tan solo 42 años del artista. La exposición combina la pintura de Orozco, poemas de Elena Mateos y el vídeo de Manuel Águeda, una fiesta de colores y de trazos de poemas, emociones y sentidos donde brota el compromiso del artista con la tierra, el mar, la familia, los amigos y el arte. Propeler Club Algeciras ofreció ayer un coloquio al que fue invitado el secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible Benito Núñez. El Propeler es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a directivos, empresarios en activo y profesionales vinculados a distintos sectores industriales y al comercio internacional, especialmente en los ámbitos de la logística, el transporte y el sector marítimo portuario. Una cita a la que también ha asistido el alcalde de la ciudad, junto a otras autoridades como el presidente del puerto, Gerardo Landaluz, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ross, y la coordinadora de la Administración General del Estado en la comarca, Esperanza Pérez. El Propeler es una entidad sin ánimo de lucro y cuenta entre sus socios con profesionales que desarrollan su actividad en empresas fundamentalmente en el ámbito portuario y marítimo, como navieras y consignatarias, transitarias, agencias de aduanas, operadores logísticos y de transporte, bufetes de abogados, aseguradoras, cruceros y el propio puerto. De hecho, la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras es socio de honor del Propeler Club, que organiza actividades como esta para crear espacios de debate en torno a cuestiones relacionadas con el sector marítimo. Así nos marchamos. Ya saben que regresa la información mañana. Nuestra cita sabía habituales y también siguen informados en nuestra página web, canal de YouTube y también a través de redes sociales. Gracias por su compañía. Hasta mañana.